El pasado sábado dio inicio la primera Copa Náhuac con el partido entre los representativos de la Universidad Lasalle y el Instituto Tecnológico de Oaxaca. El partido dio inicio en punto de las 10 de la mañana en las instalaciones de la universidad que lleva el nombre de la Copa. Bajo los inclementes rayos del sol, el TEC se puso al frente en el marcador muy temprano en el partido y el equipo de Lasalle se mostraba con pocos argumentos en el inicio del juego. El tecnológico mostraba amplia superioridad sobre los lasallistas y lo reflejaron en el marcador al anotar dos goles más para un contundente 3-0 y la goleada se asomaba en la portería de Lasalle. Sin embargo, antes de culminar el primer tiempo, Lasalle reaccionó y con un fútbol práctico y eficaz, sorpresivamente le dio la vuelta en el marcador cuatro goles a tres ante la mirada atónita del entrenador del TEC, que no daba crédito a lo que sucedía en la cancha. Para el segundo tiempo, el TEC se fue al frente en busca del gol que le diera el empate. Sin embargo, se encontró con una defensa de Lasalle que con el impulso de la remontada se aplicó en la marca y repelía los embates del tecnológico. Sin embargo, en un descuido del portero lasallista, el TEC encontró el empate a cuatro en un disparo por la banda de la derecha, que midió mal el cancerbero y se coló al segundo poste. El tecnológico consiguió el gol del triunfo en un contragolpe letal después de un tiro de esquina en contra en el que los defensas centrales de Lasalle se habían ido al frente y los tomaron mal parados para el 5-4 definitivo. Cabe mencionar que ambas escuadras se encuentran en periodo de preparación con miras a los encuentros nacionales de universidades Lasalle e Intertecnológicos respectivamente. Con imágenes e información de Alfredo Canseco Brena, MBM Deportes.